Es para mí un momento donde también traemos al presente la memoria de nuestros compañeros que protagonizaron el cordobazo en el pasado y traemos la reflexión al presente de lo que significó aquella gloriosa jornada no sólo para los cordobeses sino para el pueblo argentino. El compañero Agustín Tosco en realidad es un ejemplo para todos nosotros, tanto para mí como para todos los trabajadores, estudiantes, pequeños comerciantes, la gente de bien de la república y eso es lo que dije en el monolito que era un aniversario de la muerte de Agustín y hoy venimos a conmemorar en realidad y a traer al presente cordobazo, siendo así estos hombres que nos preceden a nosotros son un faro para tratar de frenar la entrega que siempre hubo en este territorio, desde la colonia hasta el presente. ¿Cómo lo ve hoy al país? Hoy, para hacerte totalmente sincero, creo que las medidas económicas que hay en nuestro país son casi idénticas a las que enfrentaron nuestro compañero en el año 69. El ministerio que tradicionalmente lleva el nombre de Ministerio de Economía, este gobierno al iniciarse lo cambió por Ministerio de Hacienda, es el nombre que le daba el represor onganía a su ministerio, en aquel momento Adabel Krieger va a cena y representa los mismos intereses, las mismas medidas económicas, la entrega del patrimonio nacional, la quita de salario, la represión y la falta de trabajo para nuestro pueblo.